¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pisas una caca, lo normal en tu casa, ¿no? Es un globo, bonitas bambas, con un globo, quedan perfectos De base, pues si pisas una caca, pues que al menos, pues la caca no manche tu zapato ¿Qué bonito? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Por qué yo no? Vamos a ver lo siguiente ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué diferencia! ¡Oh! ¡Qué diferencia! Es más fácil comer el pastel con una cuchara Tienes que coger el cono del lado Coge una cuchara con todo el mundo y ya está ¡Oh! ¡Oh! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Bii! ¡Ujú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Han salido todo! Pero si es que lo has hecho a posta Has hecho así, ha gastado dinero al tonto Lo normal, que pongas esa cara así que ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Algo anda mal! Los has tirado tú No pongas esa cara Según el ¡Oh! ¡Oh! Luego lo intentas en tu casa Y no te sale, estás ahí A ver Aloe vera Cepillo de dientes ¿Qué jorrería es esta? ¿Pero qué coño está haciendo? Vale que el aloe vera sirve para muchas cosas, vale ¿Pero para un cepillo de dientes? No lo sé, supongo que será para limpiarlo Pero lo veo un poco Un poco marranete Lo sabía Mira que me lo estaba imaginando Ya que es la pasta de dientes que está haciendo En plan Pues no me compro pasta de dientes Abre una aloe vera Que pobrecito Que te lo pongas como crema Pues sí Pero para los dientes Perdona que te diga Pero yo creo que eso lo estropear Pregúntaselo a un dentista Antes de hacer Pero eso es culpa tuya Por poner toda la ropa encima de la silla No hagas eso La ropa se echa para lavar Oh, ahora hay que recogerla Vaya por Dios Qué pena Digo yo No es más fácil coger un cesto de ropa Y echarla ahí A ese cesto Que para eso exige Vale Muy lógico, eh Bueno, me parece que este chico sea muy listo Cuando tú vas al Burger King Al McDonald's Yo no voy Pero bueno Lo lógico, no Abrir la de esto de mayonesa De mostaza Y hacer No entra No entra la hamburguesa No entra Pues como no va a entrar la hamburguesa Si es Ah, si es Sabias que si le das a este botontito de aquí Al iconito Te puedes suscribir lo más fácil posible Y si no me equivoco Al lado hay una campanita Le das Para que te digan todas las notificaciones Y así Cada vez que suba un vídeo Puedes tirar Youtube Eh Que soy felizmente subido un nuevo vídeo ¡Milagro! Bueno, juegunte Y es que Es que Es que Es que Es que Es que A ver Muy bonito Me quita la crema Para cara Es por lo menos Es natural La planta Oh Ha desaparecido Una botella Oh Que lifehub Puedo hacer Para que no me desaparezcan Oh Que ha pasado Que ha pasado Pero que ha pasado Que puedo hacer Voy a coger Pan de molde Vamos a abrirlo Vamos a coger un pan Vamos a ponerlo en la mesa Y ponemos una taza encima Espera que analicemos la situación Abres un pan de molde Que ya de por si cuesta dinero ¿Vale? Lo abres Con una taza Vas Panecito a panecito ¡Paca! Quitándole lo del medio Haciendo una redonda Pues para eso coges el compás Y haces una redondita Para que te quede perfecto Si quieres Luego Lo metes otra vez en el pan O sea en la bolsa Lo cierras Metes la botella dentro Y así no te la roba nadie ¿Qué has hecho con los centros De todos los panes? ¿Te los has comido por lo menos? ¿O los has dejado apartados Para hacer tostadas? Aprovechalos No los tires Que hay gente pasando ¡Hombre! ¡Oh! Se ha acabado la coagola ¡Vaya por Dios! Lo curioso es que ella va Coge el pan de molde Porque la conoce A su amiga Y sabe que ella Hace lifehacks Se inventa cosas Para que la gente no robe Y dice ¿Lo habrá metido en el pan de molde? Hace así Mira abajo No se da cuenta Que hay una cosa oscura Y dice Bueno pues me voy Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? ¿No veis que hay una cosa oscura Que la has metido ahí dentro? Es que no lo estás viendo No lo estás viendo Un gorro ¡Oh! ¡Oh! Estás despeinado Pues no te lo quites así No es por nada Pero estáis desperdiciando Una cantidad de materiales Se lo vuelve a poner O sea Te quitas el gorro Te despeinas Cojas un cepillo de dientes Pones aloe vera Te despeinas Y te vuelves a poner el gorro ¿No ves que eso es un bucle? Que cuando te quitas el gorro Te vuelves a despeinar A eso se le llama estrategia A todo esto ¿Para qué te sirve? Si es que todo esto Te ocupa espacio ¿Para qué haces todo esto? Si es que lo peor Es que te compras el material Gastas dinero a lo tonto Como el de antes En el pan bimbo Que es absurdo Porque es absurdo Y ya está Y luego si te sale mal Te cabreas Y dices ¡Jo! Me ha salido mal No sé qué No sé cuál Pues no haberlo hecho Vamos a beber un poco de agua Porque hablo mucho Y hay que hidratarse un poco ¿No? A beber un poquito de agua Si no tienes algo de beber O lo que sea Pues este es el momento De que vayas a por ello Le des un like Y aquí estás Pues le das un like Que el botón está ahí Para algo, ¿eh? No para que no esté de adorno Está para que le de Que le desaparece el like Pues le vuelves a dar Y le vuelves a dar Hasta que se mantenga Y digo Pues no te vas a ir de aquí Hasta que no te pongas Ese adjunto Insiste Y ya verás Como se pone Además eso ayuda Que el vídeo Se posicione más Me vea más gente Y aquí pues Nos conozcamos todos Un poco más Y yo que sé Más cosas de la vida ¿Ves? A desperdiciar un tapo Para nada A ver Muy resistible ¿No se ve? El plástico ese Salsa No sé qué salsa es Pongo salsa barbacoa Sabía que iba a ser esto Sí Te acabo de dejar Con el like hack a medias Te aguantas Para que te quedes Y veas el próximo día Pues lo que continúa De este vídeo Y a ver cámara más torcida Es que cada vez te vas más para allá O cómo va la cosa Cada vez te vas más para allá Tífono ¿Sabes? Si tú me das la información Y yo se la doy a ellos La información tiene que ser la misma Pero dicha por mí No por ti ¿Lo has entendido? Venga Vamos para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!